Bienvenidos a Home's Up. Con Juanma Fernández. Hola, Metalheads. Bienvenidos otra semana más a Home's Up, a su episodio 231 y programa dedicado a la cuarta semana de octubre. Un programa, a ver cómo digo esto, con mucha traya. No ha sido una buena semana en cuanto a novedades, digamos, más generales. Nos hemos tirado la manta a la cabeza y nos hemos ido a la parte más dura. A algunos de nosotros, sé que muchos de vosotros también, esto nos relaja. Incomprensiblemente es terapéutico. Mucho grupo cabreado, como digo, y mucha, mucha zapatilla. Posiblemente sea el podcast más agresivo del año. Pero eso sí, con una calidad y gusto exquisito, como siempre. Y por eso hemos invitado a estas 13 bandas en el programa de hoy. Ya sabéis, unas veces sale más hard, otras más heavy, otras más haters on. Y pocas veces cabreados en su máximo esplendor, como en este programa. Para machotes y machotas con machetes entre los dientes. Y si me completan el episodio, en el comentario ustedes ponen, he llegado hasta el final, y eso será una birra extra para puntuar en el programa de hoy. Aunque sus oídos sean más hard, heavy o más alternativos, háganme caso, de verdad, presten atención, que si ponemos estos grupos es porque algo tienen y os invitamos de verdad a descubrirlos. Grupos que de estos 13, os prometo que la gran mayoría no sabían ni dónde estaban ni quiénes eran, pero le han comido la tostada esta semana a los demás. Por otro lado, estamos recibiendo ya cantidad de emails con vuestras aportaciones a lo mejor de 2023. Una maravilla, de verdad que sí, ¿eh? Estáis cambiando la lista, pero no sabéis cómo. Recordad que os queda una semana completa, hasta el domingo 5 de noviembre, para que nosotros podamos empezar a trabajar en esa fiesta de Navidad. Si aún no lo has hecho y quieres participar en el primer comentario de este programa, os dejamos el enlace del audio donde explicábamos las reglas de las votaciones. Y ya sabéis, nos lo mandáis todo, repito, antes del día 5 de noviembre, nuestro email de contacto, info.honsa.es. Y por supuesto agradecido y feliz estamos por vuestro compromiso con la causa, o lo que es lo mismo, la mejor lista de rock y metal de 2023, hecho por una audiencia que pilota esto como el que más. Así que dicho todo esto, Hornsappers, comienza Hornsappers. Y empezamos con lo más suave, con la banda checa Dimitri, que después de su primer álbum internacional, el Revolt, del año pasado, es decir, el primero en inglés y con un nuevo vocalista, ya que tienen 5 más, pero en checo. Pues Dimitri regresan con su Psycore, tan característico, con un nuevo tema llamado Enemy Lies, que es una delicia pegadiza. Abrimos por tanto este Hornsapp 231 con Enemy Lies de Dimitri. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de Freddy Krueger Underwear. O lo que es lo mismo, este grupo se llama la ropa interior de Freddy Krueger. ¿Qué? ¿Con dos cojones, eh? Pues estos FKU es una formación veterana, ya que se remontan ni más ni menos que a 1987, aunque realmente están dando guerra desde el 97 hasta el día de hoy, con cinco discos en su casillero y este de Horror Run The Metal será el nombre del sexto. Ya me lo vocalista Larry Lethal. I'm Larry Lethal from FKU and this is Horns Up Podcast. You're about to listen to our new track. It's called The Horror and The Metal. YAAAAA! YAAAAA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Van mis tres cervezas para el tema Tones of Chaos de los fineses Calma, un death melódico power metal, que madre mía del señor, ¿eh? Tones of Chaos es la pista 7 del noveno álbum de la formación que tiene nombre homónimo a la banda, Calma. Lanzado eso sí, en mayo, y ya nos hicimos eco de ello. Entonces, y el caso es que este Tones of Chaos es novedad porque acaban de publicar vídeo de este temazo que, como digo, se llevan mis tres birras. Calma. 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Los Dicembre Noir, diciembre negro del francés, pero los tipos son alemanes, vuelven a Horns Up después de muchísimo tiempo con el tema Sleepwalker y Yesterday's Smoke, un tema que pertenece a su quinto trabajo de estudio, Your Sunset, My Sunrise, disponible desde hace unas semanas. Un ritmo muy machacón hasta que entra su Doom característico. Personalmente me parece un tema molón, pero que muy molón, en serio, vamos con ella. Sleepwalker in Yesterday's Smoke de Dicembre Noir. ¡Gracias! 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 p Please let me crawl before I shrink again I am your painful servant And I know where I belong I have found your crime Let's be silent This is my chosen home Here I dream alone It's my chosen home Somewhere between sun and moon I follow the only The wrong direction In a snowy white earth Where all my darkness wills Help me run some more of the night The past is still alive In search of light I lose my mind No exit No sound The wrong direction The wrong direction In the sky I am so rich I will find it 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Normalmente es al revés. Os explico. En nuestra página oficial de Facebook, Horns App Podcast, tenemos desde hace semanas ya a David García, nuestro redactor, haciendo reseñas sobre temas y discos que ponemos en Horns App. Y por una vez va a ser al revés. Él pone una reseña, como la que ha hecho esta semana, a Evoking Wings, y nosotros nos hacemos eco de ella. Pues estos Evoking Wings nos llegan desde Minsk, capital de Bielorrusia. Como dice David en la reseña, llegan con Bald Mountain, un disco conceptual que nos narra una leyenda nórdica, un black metal atmosférico con toques fall, que es lo que le llamó la atención. Vamos a quedarnos con precisamente el tema que da nombre a este quinto trabajo de estudio, Bald Mountain, de Evoking Wings. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cum! ¡You'll be lost in regret! ¡This is all I need to find! ¡Fuera! ¡Suap in midnight! ¡The honor of certain love! ¡Free a crown! ¡Holts welcome to all! ¡Preparing caverns of blood! ¡Yos me! ¡Stars in the smoke! ¡Welcoming us to the swamp! ¡Preparing caverns of blood! 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 ¡Suscaven a drive alive! ¡No, no, no, no! ¡Gun! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!